El 8 de marzo del 2020, las mujeres de México, acompañadas por las cacarandas, vivimos una explosión de color y de alegría en las calles, de dolor y de duelo en el encierro del día siguiente. Nos tomamos de la mano para hacer visibles la violencia contra nosotras y la crueldad insoportable de los feminicidios. Nos vestimos de un mismo color morado para mostrar contundentemente nuestro derecho a vivir seguras, el poder caminar en las calles sin peligro solo por ser mujeres. No adivinamos entonces que solo unos días después un virus nos obligaría a confinarnos, aislarnos. Cuando nos vimos todos, con la obligación del encierro, nos invadió el desasosiego, la perplejidad, la conmoción. Había que buscar asideros para salir adelante. En mi caso, tomé la decisión de concluir la tesis del doctorado en sociología que estaba cursando en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y de caminar, de leer, de ver y de escuchar historias. En todos aquellos ratos libres, los pocos que me dejaba la escritura. Fue, pues, la cultura la que acudió en mi auxilio como siempre, para evitar las pesadillas, para paliar la incertidumbre, para llenar mis horas y mis días de belleza, de preguntas, de ideas, de enseñanzas y de nuevos sueños. Esos días de encierro, algunos llenos de sol y de noches azules, estuvieron también pletóricos de grandes libros y películas inolvidables. De textos que, como la migrante digital que soy, leí, vi y escuché. De palabras memorables y de imágenes que me estremecieron. De la obsesión por saber nombrar a los objetos del mundo de Susan Sontag. De horas que se consumieron con la obstinación crítica de Joan Dijon. Por retratar en una anécdota a la humanidad entera. Y de instantes acompañadas del hechizo de la eternidad en un junco de Irene Vallejo, una cherezada del siglo XXI. Fue especialmente la compañía de esas tres mujeres, estas tres mujeres. Profetas excepcionales, cronistas implacables, historiadoras rigurosas, admirables contadoras de historia. Las que nutrieron de imágenes, letras, diálogos, información, datos, reflexión crítica. Hicieron más leves mis tiempos inéditos del COVID. La biografía que es sobre Susan Sontag, que escribió Benjamin Moser, ganó en Estados Unidos el premio Pulitzer. El libro de Irene Vallejo obtuvo el premio nacional de ensayo en España. El documental John Didion, El Centro Cederá, destacó el diálogo que sostienen dos mujeres legendarias. Es la escena donde aparece Didion con Vanessa Redgrave, quien la interpretó en Broadway. Qué lección de disposición a entenderse. Qué capacidad para la admiración mutua. Ese ensayo, esa biografía, ese documental, cuyos ejes giran alrededor de las mujeres y su manera de ver el mundo, de narrarlo, de cifrarlo en palabras y en imágenes, protagonizaron las largas horas de mi confinamiento y nutrieron la certeza de continuar la lucha contra la violencia de género. El compromiso de denunciar cada feminicidio, de perpetuar el espíritu manifiesto del 8 de marzo del 2020, cuando caminamos todas, tomadas de las manos y vestidas de morado. ¡Gracias!